El juez atento, arranca las competidoras, allá tiene problemas la número 7, la llego a Business Beauty, se queda en los últimos lugares, salta rápidamente por la parte central de la cancha, la número 6, Sunless Drama a tratar de tomar la punta, ataca por la parte externa Blue Mistress, se acomoda en el segundo, en el tercero Aerodynamic, en el cuarto intenta movilizarse la número 4, Toleration, junto a ella viene tratando de meterse en la pelea por el centro, la llego a Taste Tooth Wiggle, luego mejora por el centro, Beyond Magic, junto a la número 2, Adiós, luego se viene quedando Trieste, mientras que la número 7, Business Beauty, está en la última colocación, 22-4, el parcial es violento para los primeros 400 metros, Sunless Drama está en punta, ataca Blue Mistress en el segundo, a cuerpo y medio, en el tercero aparece Aerodynamic, en el cuarto por fuera viene apareciendo la llego a Taste Tooth Wiggle, luego intenta movilizarse la llego a Toleration, más atrás en un segundo pelotón, viene en Bio Maya junto a Dios, en el penúltimo Trieste y continúa Business Beauty, en la última colocación, 47, el parcial para la media milla, Sunless Drama con Emisael, Jaramillo está en punta, dos cuerpos claros sobre la llego a Blue Mistress, que sigue en el segundo, Aerodynamic está en el tercero, en el cuarto, Toleration, al quinto se moviliza a Dios por la parte interna, desde el fondo intenta movilizarse también la llego a Trieste, dominando Sunless Drama, que intenta la esprintada Jaramillo con tres cuerpos sobre Blue Mistress, allá viene a Dios pasando el tercero, cuando ingresan ya a la recta final de Agostro Impara, escapada en punta, Sunless Drama con Jaramillo, a Dios parece su herzo enemiga en los metros finales por la parte de Centredo de la Cancha, domina Sunless Drama, a Dios por la parte de Centredo de la Cancha, y Aerodynamic también se viene acercando, Sunless Drama está en punta, insiste para el segundo Aerodynamic, pero tarde, les gana de punta a punta, Sunless Drama, ganó Sunless Drama, segundo Aerodynamic, tercero a Dios, cuarto para Blue Mistress.